Uno de los tres pilares para una correcta exposición es la velocidad de obturación. Además, también es bastante importante para temas artísticos. Por lo tanto, debes conocer qué es exactamente esto de la velocidad de obturación. Así que en este vídeo te lo voy a explicar. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Sea Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Y seguro que has escuchado ese sonido tan característico a la hora de hacer una fotografía con tu cámara, ese clic, 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 pues básicamente eso es el obturador abriéndose y cerrándose. ¿Y esto qué es exactamente? Básicamente está el sensor de tu cámara y una cortinilla que se abre y se cierra para dejar pasar la luz un determinado tiempo. Eso es básicamente la velocidad de obturación. Pero, ¿por qué se hace esto? Con el diafragma lo que vamos a conseguir es dejar entrar la cantidad de luz que nosotros vamos a necesitar. Mientras que con el obturador nosotros vamos a determinar el tiempo que necesitamos para una correcta exposición. Pero como habrás podido comprobar, cuando estamos grabando vídeo no escuchamos ese clic, 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 clic característico de las fotografías en vídeo. Y eso es porque en vídeo no se utiliza el obturador mecánico, sino que en este caso es completamente digital. Y sí que es cierto que ahora en las cámaras sin espejo también vamos a poder obtener una opción para poder utilizar el obturador mecánico o también esta opción de una toma silenciosa, es decir, también capturarlo digitalmente. Pero como te menciono, en vídeo podemos hacerlo de forma digital. Y esto es básicamente, como bien sabes, que en un segundo hay X fotogramas por segundo, depende de lo que nosotros estemos grabando. Por ejemplo, si grabas a 25, pues en un segundo tendrás 25 fotogramas. Si grabas a 120 fotogramas por segundo, pues tendrás 120 imágenes. Por lo tanto, no debemos confundir velocidad de obturación con FPS, ya que los FPS son los fotogramas que existen en un segundo y la velocidad de obturación es cuánto tiempo está expuesto el sensor a cada fotograma. Pero ¿por qué es tan importante conocer este concepto? Porque con la velocidad de obturación lo que conseguimos es que entre la luz exacta que nosotros necesitamos para exponer cada fotograma y tener una correcta exposición. Ah, pero como he mencionado anteriormente, también tiene un gran peso a nivel artístico. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Básicamente, si cogemos una velocidad de obturación alta, podemos congelar mucho la imagen. Por lo tanto, esto lo podemos ver con un simple grifo. Si nosotros hacemos una fotografía a un grifo con una velocidad de obturación muy alta, por ejemplo, 1 partido 2000, vamos a congelar ese movimiento. Mientras que si nosotros tenemos una velocidad de obturación baja, como por ejemplo de 1, 2, 3, 20 segundos, vamos a conseguir que ese movimiento, pues, se cree como una pequeña estela que es lo que se conoce como ghosting. Ahora, esto en vídeo ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una velocidad alta, vamos a congelar y vamos a ver mucho más nítido el movimiento, mientras que si tenemos una velocidad de obturación baja, ese movimiento va a quedar más fantasmagórico. Pero, ¿cómo sabemos qué velocidad de obturación tenemos en nuestra cámara? Básicamente, vamos a poder encontrar un número que es 1 partido de X. Y esa X va a ser diferente en cada caso, aunque también se puede dar el caso en el que tengas segundos configurados. Pero si tú te encuentras en la tesitura que en tu cámara tienes actualmente puesto, por ejemplo, 1 partido 50, significa que en un segundo vamos a poder exponer de forma correcta 50 imágenes. Mientras que si tenemos 1 partido de 8000, vamos a poder exponer de forma correcta 8000 imágenes. Como curiosidad, ahora para las fotografías, nosotros tenemos un obturador mecánico que es básicamente una cortinilla, mientras que para vídeo se utiliza de forma digital. Pero, como curiosidad, en el cine anteriormente no era así, porque no existía tanto esto digital, sino que en ese caso se utilizaba un disco que tenía una obertura. Y por lo general, para mantener una correcta exposición y con un movimiento adecuado, era un círculo que estaba partido por la mitad para cumplir esa regla de los 180 grados. Por lo tanto, la mitad de los fotogramas estaba bien expuesto. Y sí, seguro que en alguna cámara te has encontrado que además de la velocidad de obturación de 1 partido 50, te puedes llegar a encontrar que tenemos el ángulo de obturación, que es como antes se utilizaba. Es decir, en grados. Por lo tanto, hablando artísticamente, si utilizamos una velocidad de obturación alta, significa que a lo mejor queremos simular una película de guerra, que es lo que más se suele utilizar, para congelar ese movimiento y tener más sensación de acción. Mientras que si, por ejemplo, estamos en una película de miedo, nosotros vamos a querer utilizar una obturación bastante baja para simular ese de ansiedad, depresión, etc. que puedes simular con esa velocidad baja. Es decir, que todo va un poco más despacio. Espera, espera, espera. Si te está gustando el vídeo, por aquí abajo te puedes suscribir en el botón rojo. También le puedes dar like, comentar y compartir el vídeo con más gente, porque así vas a ayudar al canal a seguir creciendo y poder dedicar mucho más tiempo a hacer estos vídeos, sobre todo para poderte ayudar. Y, por supuesto, también somos una productora, así que si necesitas cualquiera de nuestros servicios, en nuestra página web también puedes solicitárnoslo. Así que seguimos con el vídeo. Para fotografía no existe un estándar en cuanto a velocidad de obturación para utilizar, ya que va a depender mucho de la fotografía que estés realizando. Si tú quieres congelar el momento, vas a necesitar una velocidad de obturación muy alta, como por ejemplo 1 partido 200 o 1 partido 8000. Mientras que si tú quieres que el movimiento sea mucho más que se note, como por ejemplo cuando estás haciendo una cascada y que ese agua no esté congelada, sino que parece que está fluyendo, necesitas una velocidad de obturación bastante lenta, como por ejemplo 2, 3, 5, 20 segundos, depende de lo que tú quieras artísticamente. Y ahora en vídeo realmente hay como una especie de estándar dentro de los puristas, que es la conocida regla de los 180 grados. Como has podido ver en algunas cámaras de cine que utilizan, en vez de 1 partido 50, 1 partido 100, etc., utilizan los ángulos de obturación en grados. Como por ejemplo los 180 grados. Eso sí, ¿cuál es el estándar realmente? Pues por ejemplo, si nosotros estábamos grabando a 25 fotogramas por segundo, lo que nosotros vamos a querer para un movimiento, para lo que se considera ideal en foto y, bueno, perdón, en vídeo realmente, es 1 partido 50. Mientras que si nosotros queremos grabar a 120 FPS, o a 100 FPS, por ejemplo a 100, necesitaremos 1 partido de 200. Y si queremos grabar a 120, necesitaremos 1 partido de 240. Es decir, has podido averiguar que es simplemente el doble de los fotogramas por segundo. Así que esa es una de las grandes reglas que la gran mayoría de los filmmakers sí actualmente. ¿Pero esto significa que no nos podemos nunca salir de la regla? ¿Siempre tenemos que hacer esa regla de los 180 grados para vídeo? No, en absoluto. Sobre todo porque cuando estamos haciendo una producción, tema artístico tiene un gran peso. Y a lo mejor, como te he mencionado, para temas de películas de guerra o de acción, etc., se utiliza una velocidad un poco más alta de lo normal para congelar ese movimiento y tener más nitidez. Mientras que a lo mejor, si quieres simular que estás borracho o que todo va mucho más despacio por cualquier cosa, vas a necesitar que la velocidad de obturación esté más baja. Y también vas a poder conseguir un poco más de luz si bajas esa velocidad de obturación. Pero si vas subiendo, vas a perder un poco de luz. Así que técnicamente, aunque nosotros deberíamos grabar a 25 FPS y una obturación de 1 partido 50 o de 180 grados, podemos bajarla, por ejemplo, un poquito a 1.40. Yo creo que lo máximo sería 1.25. Es decir, la misma velocidad de los fotogramas por segundo para que todos estén bien expuestos y no se note tanto esa pérdida de movimiento. Aunque bueno, algo se puede notar. Pero es algo que vas a tener que tú decidir artísticamente y técnicamente si necesitas un poquito más de luz y no puedes incluir un foco o cualquier tema a nivel técnico. Pero si tú no te quieres salir de esa regla de los 180 grados, existen varios elementos que podemos utilizar para que la podamos mantener siempre de forma correcta. Por ejemplo, si tú ya has configurado un diafragma, una velocidad de obturación y un ISO adecuado en tu cámara y tienes todavía demasiada luz, existen los filtros ND de densidad neutra, que si no sabes lo que es por aquí, te dejo un vídeo para que puedas echarle un ojo. Pero básicamente lo que hace es reducir varios pasos de luz para que podamos tener una imagen bien expuesta. Y si no tienes suficiente luz por lo que sea, pues vas a tener que añadir un foco. Y eso es impepinable. Y esto se puede aplicar tanto a vídeo como a fotografía. Aunque creo que un filtro ND para vídeo es todavía mucho más importante que para fotografía. Ya que en fotografía existen muchísimas más variables que podemos utilizar. Pero en vídeo, si quieres cumplir esa regla de 180 grados, va a ser prácticamente vital. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy utilizándolo porque si no, tengo demasiada luz aquí en la escena. Por otro lado, no quiero dejar pasar la ocasión de comentarte que la velocidad de obturación también es bastante importante para el tema del flicker. Que si no sabes lo que es, por aquí tienes un vídeo explicándotelo en detalle. Pero básicamente el flicker es cuando tenemos iluminación no profesional. Es decir, que la luz, como tú sabes, no es continua, sino que va a pulsos. Por lo tanto, cuando tenemos iluminación no profesional puede ser que cuando nosotros hayamos configurado una velocidad de obturación en nuestra cámara pues no estén bien sincronizadas y tengamos un fotograma puesto, otro no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y eso es básicamente el flicker. Así que se puede evitar, sobre todo en algunas cámaras un poco más profesionales, tiene una opción para poder adecuar milimétricamente lo que es la velocidad de obturación para adecuarlo con esa frecuencia y evitar el flicker. Aunque también existen herramientas, luego en edición, para poder eliminarlo. Pero bueno, como siempre digo, si lo puedes hacer en cámara, mucho mejor. Sobre todo porque a quien tengo aquí sentada, si me hubieran pagado un euro cada vez que me hubiera dicho que tengo que arreglarlo en postproducción, hubiera sido ya rico. Sí, sí, no te ríes, no te ríes. Esto lo voy a poner de bebé. Además, si hemos necesitado grabar con una velocidad de obturación un poco más alta de lo normal porque a nivel técnico lo necesitábamos, no era algo artístico, sino técnico, pues también tienes que saber que en la edición vamos a poder añadir el motion blur, que es básicamente este desenfoque que queda tan bonito bonito y que se considera más estándar para mantener esa regla de los 180 grados. Así que se puede todo hacer en postproducción realmente, casi todo, no todo, pero mejor hazlo en cámara, si es posible. Gracias. Pero para completar este vídeo necesitas también añadir información para completar el triángulo de la exposición. Y en este caso necesitas saber lo que es el diafragma y también la ISO. Por lo tanto, por aquí tienes esos dos vídeos y también en el comentario anclado y en la descripción para que puedas ir a echarle un ojo y ser todo un experto a la hora de hacer fotografía y vídeo. Así que te espero allí.